Yo quiero leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Dice en la letra Y Abraham se levantó muy de mañana Y anabordó su asno Y tomó consigo dos siervos suyos Y a Isaac su hijo Y cortó leña para el holocausto Y se levantó Y fue al lugar que Dios le dijo Al tercer día Alzó Abraham sus ojos Y vio el lugar de lejos Entonces dijo Abraham a su siervo A su criado Esperad aquí con el asno Y yo y el muchacho Iremos Y adoraremos Y volveremos A vosotros Siéntate por favor Yo quiero predicar con ese tema Tiempo de cumplimiento Y le dije al principio que Dios me habló ahí Porque muchas veces van a pasar cosas Si el pianista se puede quedar conmigo por favor En un tono suave Llegan cosas a nuestras vidas Que nosotros no entendemos Ni nunca la vamos a entender Hasta que nosotros Nos enfoquemos en el plan Y en el propósito que Dios tiene Para con nuestra vida Y cuando estuve Y cuando estuve leyendo ahí Me di cuenta Que el plan de Dios Solamente lo puede detener Una sola persona Y ese eres tú mismo Satanás no puede detener Ni abolir Lo que el cielo ya dijo A favor de ti Y de tu casa Cuando sale un dicho De la boca de Dios Sale con cumplimiento Ahora bien Para que pase O acontezca el cumplimiento De lo que Dios dijo De lo que Dios habló Acerca de ti Muchas veces pasa Un lazo de tiempo Que es un lazo de tiempo Como doloroso Fuerte De proceso Y de prueba Que cuando tú te encuentras En el mismo Tú dices Pero donde está Lo que el cielo Habló acerca de mí Porque tú no puedes entender Por qué Si Dios te habló De miel Tú estás pasando Por un momento de dolor Por un momento de tristeza Si Dios te dijo Que te va a bendecir Porque tú estás pasando Por un momento de escasez Un momento como de maldición Y tú te preguntas Y dices ¿Dónde está lo que Dios dijo? Lo que Dios dijo Es una promesa Y la promesa Que salen de la boca De Dios Te reitero Tienen cumplimiento En el principio Te decía Que vine a hablar Con gente Que portan una promesa Tú sabes Que el que porta promesa No vive desanimado Sino que vive esperanzado Porque la promesa Trae esperanza A usted no le ha pasado Que alguien le ha prometido Una remesa Un regalo O algo Y está de aquel lado Y pasa el tiempo Y pasa el tiempo Pero usted dice Él me dijo Que me iba a traer eso Pero de repente Él viene Y usted se da cuenta Que ese hermano suyo Ese primo llegó Pero todavía No le ha dado Lo que le dijo Que le iba a dar Pero en su corazón Hay una esperanza Que un día Él le prometió algo Además Imagínese El Dios Que lo llamó Y que lo estableció En el lugar Donde usted se encuentra Todo el que está aquí En esta noche Porta una promesa De parte de Dios Y la gente Que porta promesa No vive una vida En pesadilla Sino que vive Una vida en sueño Creyendo que un día Se va a hacer realidad En su vida Por eso es que Cuando se presenta La mujer de Potifar A seducir a José José se acuerda Que lo que él tuvo En el principio Fue un sueño Y esta mujer No estaba incluida En su sueño Sino que esta mujer Pertenecía a una área Llamada pesadilla Y él no se dejó Arrastrar por la pesadilla Porque dentro de él Había una esperanza Había una promesa A través de un sueño Y vine a hablar Con jóvenes Que han soñado Aún en su peor momento Quiero decirte Que tu peor momento No es tu peor temporada Tu peor momento Gloria al Señor Te está acercando A lo próximo Que el cielo Habló acerca de ti Lo que pasa Que para que se cumpla Tú tienes que entender Para que fuiste creado Hay gente Que hoy están Mañana no están Que hoy están de pie Mañana en el suelo Y tú le dices ¿Cómo te sientes? Y ellos no te saben decir Porque tienen doble ánimo Entonces ¿Cómo quiere El cumplimiento De parte de Dios? Para tu vida Para que se cumpla Lo de Dios Tú tienes que mantenerte Como se mantuvo Habacu dice Que se mantuvo En su guardia Gloria al Señor Esperando a ver Que se iba a decir Que se le iba a responder Tocante a su queja ¿Cuál es tu queja Delante del cielo? Gloria al nombre del Señor ¿Qué es lo que está esperando De parte de Dios? Quiero decirte Que no te puedes mover Del lugar Donde Dios te prometió Porque en el lugar De las promesas Que tú vas a recibir El cumplimiento El problema De mucha gente Que hoy están aquí Mañana están allá Hoy tienen una opinión Pero mañana tienen otra Tú tienes que mantenerte Firme Creyendo en lo que se habló Acerca de tú La última vez Que Dios le habla A Abraham De la promesa Es en el capítulo 18 Y cuando Dios Habla a Abraham En el capítulo 18 Dice que Abraham Va y habla con Sara Pero Sara estaba Escuchando lo que Dios Dijo Pero era algo Tan contundente Tan fuerte Lo que Dios Estaba hablando Que tú tenías Que estar bien En el espíritu Para creer Que Dios lo iba a hacer Lo que es imposible Para ti Es posible para Dios Sara ya no tenía Deleite como mujer Ya su costumbre De mujer había cesado Tampoco Abraham Estaba en su deleite Pero Dios prometió Gloria al nombre Del Señor Y cuando Dios Promete Dios cumple Su palabra Dice que cuando El Señor Le dice a Abraham Y Sara Tu mujer Concibirá un hijo Y pondrá Por nombre Isaac Porque tu descendencia Será grande Dice que Sara Escuchando De tras de la puerta Ella comenzó A reír Gloria al Señor Pero de repente Dios dice ¿Y por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo Imposible para Dios? Y dice Sara No, no fue que me he reído Lo que tú acabas De decir Señor Pero Dios Conoce todas las cosas Y Dios Para sellar Con broche de oro Le dice a Sara Y a Abraham El año que viene Para esta misma temporada Abrazarán Un niño Gloria al Señor Se cumple la promesa Llega Isaac A la vida De esta gente De tal manera Que cuando Sara Abraza el bebé Dice ahora Cualquiera Que me viene Se reiría Conmigo Porque hoy tú Contemporales Gloria al Señor Gloria al Señor Pero las que no se ven Son eternas Y yo vine a hablar Con vos Pero es que portan Eternidad Dentro de ellos Gloria al Señor Dios no estaba Hablando de cualquier Promesa Pero fue tan así Abraham Creyó tanto a Dios Que de repente La fe Y él se encontraron Y la fe Le tuvo que besar La mano Y decirle Bendición Papá Porque fue Padre de fe Creyó cuando No había nada Hay gente Que se mantiene Creyendo Cuando todo Está saliendo bien Cuando todo El mundo Te aplaude Cuando todo El mundo Está contigo Y no se trata De eso Se trata De creer En la promesa Divina De Dios Cuando todo Está negativo Entonces cuando Tiene que sacar Gloria al Señor El verdadero Guerrero Que tú eres Tan apegado A su muchacho Llegó al cumplimiento Y dice que de repente Dios llama Abraham Porque Dios Te va a probar Porque con la boca Se dicen muchas cosas Pero Dios No anda buscando Nada más Que nosotros Hablemos Sino que actuemos Porque hay gente Que es muy diferente Lo que ellos Dicen A lo que ellos Hacen Entonces Dios Te va a pasar Por el sedazo Yo recuerdo Un testimonio De un predicador Que él predicaba Y hablaba Y alguien levantó La mano En la congregación Y dijo Lo que no me deja Creer en ti Es Que lo que tú dices Es diferente A lo que tú haces Y a veces Hay que decir menos Y hacer más Hay gente Que en un momento Dado Prometen Muchas cosas Pero cuando Se presenta La verdad ¿Dónde están Los guerreros? Cuando llega El momento Cumbre El momento Cero ¿Dónde están Los que se levantan Y dicen Mira líder Tú cuentas conmigo Pechete Desaparecen Desaparecen Se van Gloria El nombre Del Señor Porque hay gente Que quieren estar Contigo Nuevamente En tu mejor Temporada Pero tú no sabes Que en tu mejor Temporada Cualquiera Está contigo Ahora comienza A discernir Cuáles se quedan En tu momento De crisis En tu momento De guerra Dice que el Señor Llama a Abraham Y le dice Yo necesito Un sacrificio Y es que me Sacrifique A tu hijo Tu único hijo Isaac Entonces aquí Como que las aguas Como que se dividen Hay algo extraño Que pasa aquí Porque no es verdad Que lo que Dios Dijo ayer Hoy va a tener Un cambio Dios cumple Su palabra Usted y yo Hoy estamos aquí Y mañana Estamos en otro lado Y decimos una cosa Hoy y mañana otra Lo que Dios Te dijo En el 2019 Es lo mismo Que te sigue diciendo En el 2024 Dios no cambia Dios cumple Sus promesas Gloria al Señor Pero muchas veces Te va a probar A ver Cuál es tu nivel De obediencia Porque puede ser Muy profeta Muy adorador Muy predicador Pero si tú No te sometes A la obediencia De Cristo Tú no verás La gloria de Dios En tu vida Será heraldo Para otro Gloria al Señor Pero no va a haber Resultado genuino Para ti Y Abraham Le dijo al Señor Eso es lo que tú quieres Pues vamos Y dice que preparó Todo y coge su siervo Y va de camino Pero cuando va de camino Tú crees que Satanás Quizá nos susurró Al oído de Abraham Esa es la promesa Porque cuando Dios está pidiendo A nosotros Lo que nos gusta Lo que nos cuesta Entonces ahí nosotros Queremos buscar Un millón de confirmación Porque Dios No te va a pedir A ti lo que no te cueste Sacrificio Por eso era que Cuando le querían Dar aquella tierra A David Para levantar el altar David dijo No quiero nada Que no me cueste Sacrificio Quiero ver la gloria De Dios Sacrificate Sacrifica tus deseos Sacrifica tus pasiones Sacrifica tu carne Sacrifica la mentira Sacrifica todo lo que No es de Dios en tu vida Y tú verás El brillo La gracia Y el poder De Dios sobre ti Hay gente que está aquí Que lo que parte Gracia sobre gracia Que usted lo ve Y usted dice Es gracia sobre gracia Que hay sobre ella Que no tienen plata No tienen carro No tienen casa Pagan las rentas Gloria al Señor Pero tienen gracia Y tienen favor de Dios Porque están en el tiempo Del cumplimiento De la promesa de Dios Entonces que hace Abraham Le dice Lo que tú quieres Pues es lo que te voy a dar Y no importó Quizá lo que Satanás Susurró a su mente Sino que estaba confiado En el Dios que prometió Y mediante caminaba Iba pendiente A lo que el cielo Iba a hacer Es necesario Que tú abras los ojos Para ver lo que Dios Quiere hacer contigo Dios podía llevarlo En una hora Al lugar Aten un segundo Tres días De camino En tres días De camino A sacrificar Su único hijo Usted sabe Todo lo que pasó Por esa mente Pero cuando caminamos En obediencia Estamos dispuestos A que se cumpla La voluntad de Dios No importa Lo que pase A nuestros alrededores Yo tengo tres niños Y el más pequeño Tiene doce Y a mí me dicen Entrega al más pequeño Que es como Quien más se apega a mí Yo tengo que orar bien Pero de verdad Señores Porque digan Me voy a presentar Aquí como la mujer maravilla Jamás No Yo tengo que orar bien Cuando Mire es un hombre chiquito Que yo tengo en la casa Ese niño Cuando yo venía Mira tengo El tiempo encima Papito Tranquilo Y yo dejo a mi hijo En la casa Y yo le hago una lista Y le dejo un lapicero Y todo lo que él va a hacer Por hora Y él se queda solo Y ahí él va actuando Por hora Su puerta trancada Ahí en su habitación Le dejo todo lo que se va a comer Y él va actuando por hora Así Un hombre pequeño Y él me agarra y me dice En serio Te va a un restaurante Hoy No me va a llevar mami Y me va a dejar No mi amor Voy a mi asignación Pero me dicen En Manuel Entrega a tu único hijo Lo único Lo más chiquito Que no es el único Pero lo más chiquito Que yo tengo Yo tengo que orar bien Y yo tengo que decir Señor pero háblame Dime si eres tú Abraham no oró dos veces Abraham conocía La voz de Dios El problema Es que hay una generación Que hay que hablarle Muchas veces Para que entienda Lo que Dios quiere hacer Con ellos Y Dios se lo dice hoy Se lo repite mañana Y no entienden Cuál es el plan Y cuál es el propósito Que Dios quiere establecer En su vida Y se preguntan Pero por qué No estoy creciendo Por qué no se está cumpliendo Lo que se dijo de mí Lo que pasa es que Dios está hablando Mucho contigo Tiene que entender Lo que Dios Te está pidiendo Abraham agarra a su muchacho Y se va de camino Y cuando va de camino Que pasan los tres días Dice que Dios Le dice en este monte Que tiene que sacrificar Hay gente Que van a impedir El sacrificio de Dios En tu vida Y a veces tú ves Que hay gente Que se te van de al lado Y tú vuelves al lugar Y lo busca Y le dice Que tú no te puedes ir Que yo te amo Es que yo te quiero Ven que tú eres mi amigo Hay cosas Que tú tienes que dejar Para que se cumpla Lo de Dios En tu vida Porque a veces Dios no quiere hablar Pero hay cosas Que nos rodean Que impiden De que se manifieste Dios Los criados No estaban capacitados Para ver Lo que Abraham Iba a hacer Le iban a quitar El cuchillo Señores Los criados Iban a amalar a Abraham Y le iban a decir Tú estás loco Esto nunca se ha visto En la historia ¿Quién fue que te habló? Entonces hay gente Que van a querer impedir Lo que Dios va a hacer En tu vida Y es necesario Que se queden En un lugar Y tú seguir caminando Para otro Abraham le dijo Espérenme aquí Porque el muchacho Y yo Iremos Adoraremos Y luego Regresaremos Pero la palabra Regresaremos No cabe ahí Humanamente hablando La palabra Correcta Debió de ser Yo vuelvo O yo vuelvo Y regreso Yo Yo Abraham Si Regresaré Entonces Dios Regresaremos ¿Por qué Él dice Regresaremos? Porque Abraham No estaba mirando Las cosas Como se veían Sino como ya El cielo La había establecido Desde el principio Como tú Estás mirando Tu situación O tu condición En medio del proceso Yo quiero decirte Que aunque todo Se esté derribando A tu alrededor Tu historia No termina ahí Dios tiene plan Y compromiso Contigo Y viene el cumplimiento De parte de Dios Para tu vida Y ya estamos Para terminar Esta parte De repente Cuando entra Abraham Al sacrificio Abraham lo que lleve Fuego Lo que lleve Leña Pero Abraham No lleva El cordero Gloria al Señor Pero Isaac No viene De un lugar Extraño Isaac viene De un lugar Donde está Acostumbrado A ver El sacrificio A ver Cómo se adora Dios Cómo se redime El pecado Y de repente Abraham Prepara el altar Gloria al Señor Y dice Que su hijo Su único hijo Le dice Pero papi Yo veo la leña Yo veo el fuego El altar Está excelente Pero donde está El animal Para el sacrificio Y sabe Cual fue la palabra Del hombre Que esperaba El cumplimiento Dios proveerá Y yo quiero Marcar tu vida Con esa palabra Dios proveerá Dios se va A presentar En el lugar Dios proveerá Encima de todo Lo que tú Estás viviendo Dios va a abrir La puerta A tu favor Dios se va A glorificar Él va a proveer Agarra el muchacho Y de repente Dice Que busca Lo lienzo Busca la soga Y comienza A amarrar El muchacho En el altar Gloria al Señor A para el muchacho Yo considero Que cuando Abraham Lo amarraba De esta mano Gloria al Señor Y se hace Es amarraba De la otra Cuando lo amarraba De un pie Se solcaba La de mano Y quizá Isaá le decía A su papá Pero te ha vuelto Loco Yo soy tu hijo Así hay cosas En nuestra vida Que tenemos Que sacrificar Que nos gustan mucho Y no se quieren ir Tú tienes que obligarla Que salgan Para que vea La gloria de Dios En tu vida Gloria al Señor Pero papá Mírame bien Yo soy Isaá Yo soy tu promesa Yo soy el cumplimiento De lo que Dios Te habló hace muchos años Que va a hacer Me va a matar Y de repente Cuando está bien atado Dice que coge el cuchillo Y levanta el cuchillo Gloria al Señor Y de repente Se escuchó La voz de Dios Lo que hace falta Muchas veces En medio nuestro Que escuchemos A Dios hablar En nuestro peor Es proceso Aún en esa debilidad En la cuarta Encuentra En ese momento De lágrimas Escucha la voz de Dios Ponte de pie En este día Quizás con su alma Quebrada Él levantó el cuchillo Pero dije Voy a sacrificar Lo que el Padre Me está pidiendo Yo no sé Lo que Dios Te está pidiendo En esta noche Yo no sé Con que Dios Ha tratado contigo Gloria al Señor Pero si quiero decirte De parte de Dios Lo que Dios prometió Lo va a cumplir Para tu casa Y para tu familia Viene un tiempo De cumplimiento Tan fuerte Que aquellos Que te dieron En ese mal De lágrimas No lo van a creer Para los próximos días Pero tú sigues Creyendo en lo que El cielo habló Yo le digo Yo he examinado Tu corazón Yo he visto Tu fidelidad Hay gente aquí Que están siendo Pesados en balanza Que Dios Lo está probando En balanza Gloria al Señor Ahí te están pesando A ti Gloria a Dios Pero te dice el Señor Da el grado Al cien En medio del proceso Hay dos o tres Que lo están equipando En este lugar Gloria al nombre Del Señor Prepárate Que va a entrar En agua profunda Con el Espíritu Gloria a Dios Porque yo escucho La palabra de Dios A mi oído Que me dice Aprobado 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 Te dice el Señor Aprobado Porque ha sido Probado el fuego En agua Gloria al Señor Pero no te ahogarás No te vas a quemar Saldrá con más gloria Habas 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 Hoy estamos Para entregar Gloria al Señor Pero quiero decirte Que ha sido Prueba de en balanza Rebras Habas 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 Pero hay gracia Sobre gracia Sobre tija Habas 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 Hay Espíritu Santo Veo el mes de septiembre Habas 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 Yo veo el cielo Filmando por ti Rebras Ama Cancelaron una Pero hay otra Que yo la pruebo Sama Rebras Ama Yo veo papeles Abaos Que el ángel Lo pone arriba Ahora Recibe De parte de Dios Está en tu mejor tiempo Aunque te está doliendo Voy a cumplir Te dice el Señor Porque viene un tiempo De cumplimiento Para ti Para tu casa Prepara maletas Sama Ima Soja Rebras Senda Yo no Yo no te conozco Pero siento el poder De Dios Sobre ti Voy a cumplir Voy a cumplir Voy a cumplir Porque veo pasos Agigantados Sobre esta mujer Te librete Dice el Señor Yo siento a Dios Como paloma Aquí en esta casa Sabes Que cuando nos tomamos De la mano Para hacer las cosas El cielo responde Yo voy al poder Del acuerdo Sobre ustedes Tú no eres Evo de mando Tú eres un caballero Y eso te abierto Puerta Dios abrirá Puerta Que tú quedará Boqueabierta Porque veo La ventana De los cielos A favor de ustedes Y de su casa El Señor me dice Que en tu casa Cumplirá Veo rompimiento Y restauración Para los de ustedes Hay una generación Que Dios restaura A través de ustedes Ay el Señor me dice Que lo de ustedes No se perderá Lo de ustedes Está en la mano De Dios Y lo que está En la mano De Dios El diablo No lo puede arrebatar Yo veo que Dios Viene entrando A su casa Y a su generación Poniendo un orden Extraordinario Porque ustedes Han honrado a Dios Con todo lo que son Y con todo lo que tienen Con todo lo que Ustedes no tienen Reserva Ni condiciones Es que cuando Ustedes estuvieron En cero Ustedes supieron Darle la gloria A Dios Y yo veo Una nómina Que crece A favor de ustedes Porque yo Un paquete completo Para ustedes Un paquete completo Lo de ustedes No viene en sobre Lo de ustedes Viene en barco Porque es grande Es grande Lo que viene Para su vida Y ustedes No han sembrado En tierra mala Eso es mentira Lo que se fueron Lo que abandonaron En el proceso Era porque no encajaban Con lo próximo Que Dios va a hacer Y ustedes Lloraron por mucho tiempo A Saúl Y con David En frente Dejen que Saúl Siga su camino Que ya Dios Colocó a David En el lugar Donde le correspondía Viene un tiempo De Dios Poderoso Para ustedes Y veo expansión Yo no lo conozco Yo no sé Quienes son ustedes Pero yo veo Un rompimiento A la derecha Un rompimiento A la izquierda Y hacia adelante Y veo que se extienden A más Se extienden A más A más A más Porque Dios Lo que entregó Cualquier mujer Esa es Débora Esa es la mujer Que no duerme Esa es la mujer Que recibe Repuesta de rodillas Y con una visión Clara Dios te habla En sueño Despierta De toda manera Porque Dios Conoce tu oración Y tus lágrimas El Señor La enjuve Yo quiero que usted Le dé un fuerte aplauso Al Espíritu Santo De Dios